Pues sí, hoy para hablar de uno de los miedos humanos, pues que no todo el mundo ha vivenciado, porque no todo el mundo se ha subido en un avión, y hoy en día pues los aviones ocupan un lugar importante en la vida de muchas personas. Sí, sí, puede ver, puede poner cuando hay turbulencia, puedes ver muchos gestos de, ¿no? O cuando estás subiendo hay muchos, ¿cómo es este gesto? Sí, gente persinándose. ¿De la cruz? Sí, haciendo el signo de la cruz, principalmente católicos, pero pues todos los religiosos tienen ademanes y tienen ciertos gestos. El caso es que mucha gente dice yo no le tengo miedo a los aviones, y me encantan, y sí, son maravillosos, pero aquí vamos a poner en tela de juicio si realmente hay un ser humano que no le tenga miedo a, pues no un avión, sino a volar a esas alturas, a esas velocidades, y con la posibilidad de caer. Sí, sí, yo trataba de hacer el mejor silla, que dicen que atrás del avión es el mejor lugar, porque si cae el avión, las posibilidades son las mejores en la parte. Sí, así es, hay varios consejos, entre ellos ese de escoger las sillas de hasta atrás, pero aquí vamos a hablar de quién realmente lleva los aviones, quién maneja los aviones, evidentemente pues los pilotos, pero quién maneja este mundo, y quién maneja entonces los aviones, ese es Dios, y pues muchas veces, y bueno, cuando ocurren accidentes aéreos son como catastróficos, ¿no? Sí, 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 pero son los menos de accidentes que están, en términos de viajar, es avión, es menos de coche, menos de cualquier forma, han matado menos personas en la historia de viajar, básicamente son muy, muy, muy seguros hasta un punto, porque es cierto, cuando hay una caída, normalmente hay muchos muertos, hay pocos que pueden pasar una caída así, un desastre así. Entonces aquí el punto principal sigue siendo el miedo, y el posible remedio para superarlo, muchos entran a los aviones alcoholizados, otros drogados, otros escogen viajar de noche para dormirse, otros van con su Biblia en la mano, otros con su Corán, otros con su Rosario, otros rabinos haciendo largas oraciones. ¿Por qué los rabinos hagan tantas cosas antes del avión? ¿Por qué yo he visto que oran antes, llegan y pongan la cajita en la cabeza? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de experiencias se ven en los vuelos que van a Israel, normalmente de todas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Entonces, eso no es más que el requerimiento de su religión, los judíos deben de orar tres veces al día, y si les toca en el avión, pues en el avión. Ah, ok, ok, esa es parte de los tres. Ah, ok. Porque hay horarios en la oración, entonces si toca a las cuatro de la mañana, pues tienen que levantar. Entonces, pues, todos los miedos se pueden vencer, pero no por medio de estas tonterías, sino por medio de Yeshua. Y, pues, ese es el llamado, ¿no?, que ya no vivas en miedo, estés en un avión o estés en la tierra, porque no hay menos peligros en la tierra que en el cielo. Entonces, deja de creer que porque vas en un avión estás en una situación, pues, vulnerable y peligrosa, porque aunque las estadísticas digan que hay menos accidentes en el aire que en la tierra, lo cierto es que el hecho de que un avión pueda despegar, volar y aterrizar es un milagro, es un milagro, porque un avión, ya viéndolo con microscopio, es un reactor que en cualquier momento puede explotar o caerse, y punto. Entonces, nada más terminar, pues, con el mensaje espiritual de esto, cada ser humano es un avión, y si no estamos conectados a la torre de control verdadera, que es Dios, pues tarde o temprano tu avión, tú que escuchas, va a entrar en fase de Mayday, 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 y es ahí a donde en un momento dado vas a comprender que no podemos volar solos, no podemos caminar solos, los humanos somos pequeños, somos ignorantes, somos más que pequeños, pero para no escandalizar y para que no se sientan ofendidos, en realidad somos miserables, pero además, pues somos perversos. Entonces, pon tu vida en Yeshua, la roca de salvación, las ibas a vencer los miedos, y y vas a poder llegar a tu destino final con bien, que es Dios, no Nueva York, o Madrid, o París, o San Petersburgo, o Los Ángeles. Mayday, Boa Miseria.